El foro nacional mismo que deberá responder a la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Cuáles son los factores críticos para que Costa Rica pueda tener una gastronomía de innovación con identidad sostenible y saludable en un mediano plazo? Para este foro el panel estará compuesto por las siguientes personas. El moderador del foro será don Alfredo Echeverría, presidente del Club de la Gastronomía Epicúria y del Grupo HRS Consultores. También nos acompañará don Rodrigo Montesinos, chef y propietario del Centro Gastronómico El Punto. Don José Pablo, vamos a pedirles que vayan ingresando mientras los vamos llamando también, ¿verdad? Don José Pablo González, chef y propietario del restaurante Almercat. Don Juan Carlos Martín Revelo, ingeniero, coordinador del Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También nos va a acompañar don Alejandro Madrigal, coordinador del Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. Al final de las ponencias, pues vamos a abrir, como hemos hecho la misma dinámica con todos los expositores, un espacio para sus preguntas. Los dejamos con el señor moderador, don Alfredo Echeverría. Bienvenidos, señores. Bueno, buenas tardes, deseamos darle la bienvenida a este foro. El foro tiene un propósito muy concreto y es crear una discusión. No voy a extenderme, a pesar de que algunos me critican de que hablo mucho. La idea es la siguiente, cada uno de los expositores en una dinámica diferente se va a presentar, va a contar un poquito de su historia, de los panelistas, perdón. Y después de eso vamos a hacer algunas preguntas orientados a cada uno de los, de las especialidades de cada uno de los panelistas. Así que comenzamos, podemos comenzar con… Bueno, buenas tardes, es un gusto estar acá. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Juan Carlos Martí, yo trabajo para el tecnológico, soy un apasionado de los temas de innovación, de emprendimiento. Desde muy joven crecí, yo creo que hasta comiendo legos, los legos estaban todos a mi alrededor y eso era lo que yo creo que me ayudó a formarme para eventualmente estudiar una carrera que era lo más cerca que podía estudiar a ser inventor loco. Yo estudié ingeniería en diseño industrial, en el tecnológico. Es una carrera que mezcla la parte cuadrada de ser ingeniero con la parte creativa del diseñador. Entonces uno le enseña cuánto cuesta, cómo se hacen las cosas, cómo se va a construir, procesos. Y también tiene esa parte de creatividad en donde para un problema hay 10 mil formas de resolverlo. Eso me llevó eventualmente a participar en ciertos concursos internacionales relacionados a diseño. Hace tres años tuve un proyecto que tal vez se oyeron mencionar de una casa que era como un Lego gigante, una casa que armamos acá, la desarmamos, la llevamos a Francia para una competencia internacional, que era como un mundial de construcción sostenible. Y bueno, allá estuvimos representando, no solo había una selección el año pasado, había una selección que jugaba a partir de una bola y había otra selección que estábamos utilizando la cabeza para ver cómo construíamos una casa en 10 días, totalmente funcional. Y esto no era un curso de tecnológico, un proyecto de una universidad. Esto era para representar el talento del ingenio y la innovación de los costarricenses a nivel mundial. Entonces realmente sentíamos la bandera de Costa Rica en nuestra espalda y tratamos de dar mejora. Me encanta la comida. Yo creo que hay mucha aproximación a la ciencia y la tecnología, ahora como estábamos comentando. Y es un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacerte algunas preguntas. Vamos a continuar, tal vez vamos a profundizar un poquito más. Pero antes de hacer eso, quizá de forma breve, tal vez, José. José González de El Restaurante Almercat. Gracias, don Alfredo. Gracias por invitarnos, señores. Mi nombre es José González del Restaurante Almercat, un restaurante de cocina costarricense en Barrio Escalante, San José. Básicamente nos enfocamos en producto tradicional, en producto nacional y tratar de darle un enfoque 100% tico a lo que hacemos. También partiendo de bases y fundamentos de lo que imparte o tiene como doctrina el Plan Nacional de la Gastronomía, que es ir a buscar producto autóctono, producto silvestre y básicamente aprovechar la diversidad que tenemos en nuestro país. Tenemos años y siete meses de existencia y como restaurante, casi tres años y medio como una empresa, bueno, sí, como empresa o como yo básicamente, tratando de hacer un proceso de investigación concienzudo en nuestro país y un proceso de investigación que de verdad lleve a esto que estamos hablando hoy, y a la innovación que nos puede generar información y datos específicos para nosotros tener un carácter único a nivel mundial y poder generar esa evolución que tenemos en nuestras manos en la gastronomía costarricense. Gracias. Gracias, José. Rodrigo. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, pues para mí en especial es bastante importante y honorable poder estar aquí. Mi nombre es Rodrigo Montesino, soy el chef del taller gastronómico El Punto, y bueno, pues por contarles un poquito, a diferencia de estos dos caballeros que están hoy acompañándonos, yo soy mexicano, con 18 años, bueno, muy joven, salí del país y bueno, decidí estudiar cocina a un nivel pues más práctico, ¿no?, a diferencia de, o sea, como llamarlo más empírico, básicamente pues casi diez años en el país vasco, pues toda mi formación la hice allá y bueno, a mí lo que siempre me apasionó de la cocina pues era un poquito lo que decía Juan Carlos, ¿verdad?, aplicar lo que es sobre todo las técnicas de cocina, ¿no?, un poquito lo que implica la ciencia dentro de los alimentos y bueno, ¿no?, hace dos años y medio que estamos acá, estamos con el restaurante y bueno, fue un proyecto que me plantearon para poder venir a Costa Rica, hicimos un poquito un estudio de mercado, vimos la oferta que había en el país y vimos que perfectamente podría encajar lo que hoy en día estamos haciendo en el taller, ¿no? Entonces, bueno, la intención del taller es traer, digamos, la alta cocina con el producto de proximidad, que es lo que siempre ha primado en mi cabeza, ¿no?, el producto ante todo y bueno, Costa Rica para mí es un país rico en todas estas áreas, ¿no?, desde costas, tierra, ganadería, etc., ¿no?, con lo cual pues me parece muy adelantador poder formar parte de este cambio que se está proponiendo hoy en día, ya que existe todo el potencial para mí, desde mi perspectiva, ¿no?, y viniendo de allá un poquito de Europa, pues el poder participar en esto. Muchas gracias, don Alejandro. Bueno, muchos me conocen, Alejandro Madrigal, director ejecutivo de la Cámara, también he asumido la coordinación del Plan Nacional de la Gastronomía, Costa Licencia Sostenible y Saludable. Y yo creo que aquí lo que yo más le puedo decir de mí es que soy un romántico y esto me lleva precisamente a la comida, a la comida de nuestros abuelos, a la comida con la cual crecimos, con la cual nos alimentamos, a todos aquellos recuerdos que nos da nuestra identidad y que en definitiva, pues obviamente había que revitalizar y había que llegar y potenciar, había que sentirse orgulloso de eso. Y entonces cuando se da la iniciativa del plan, para mí fue como una nueva inyección de vida, diría yo, porque encontré una gran forma de potenciarme como ser humano y darle algo a Costa Rica, trabajar con pasión, trabajar con todo el ahínco y el respeto que me llevan a estar dentro del gremio de la restauración aquí en Costa Rica, el que una junta directiva me diera la confianza de llegar y dirigir la Cámara de Restaurantes, el llegar y hacer algo que no solamente se convertía en un trabajo, sino en una pasión. Y yo creo que eso es lo más importante. Y aquí lo que quiero más que todo decir es que nosotros como seres humanos, como costarricenses o no, pero estamos en Costa Rica, tenemos una gran responsabilidad para salir adelante con esos dos elementos diferenciadores que se han dado, que son la sostenibilidad y la salud. Y de ahí es que estamos acá hoy hablando sobre un tema que sea como sea, era un poco difícil de conversar hace tres escasos años, cuando empezamos con el plan, que era la innovación. ¿Cuántas veces se nos dijo que no habláramos de innovación, sino que habláramos solamente de tradición, porque la innovación lo que iba a hacer era a eliminar la tradición de nuestra gastronomía costarricense y que la iba a desaparecer. Y ahí es donde estaban totalmente equivocados. Y yo hoy, precisamente, y en este momento, estamos dando muestras de que eso no es así y que no va a pasar, porque siempre vamos a hablar de identidad, innovación con identidad. Muchísimas gracias. Como ustedes observan, tenemos una paleta de personajes con unas historias muy diversas que no es coincidencia que estén formando parte de este grupo, porque lo que pretendemos con este foro es que cada uno de ellos alimente el tema de la innovación y provoquemos también con ustedes después una discusión. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas en un orden que ya nos hemos puesto de acuerdo. Después de eso, vamos a continuar haciendo preguntas y después vamos a tener unos 25 minutos para que ustedes puedan interactuar con las personas. Las reglas de juego son que ojalá, por favor, cuando vayan a dirigir una pregunta, la dirijan específicamente a una de las personas del panel. Así, cada uno va a poder contestar la pregunta. Comenzamos con Juan Carlos. Y la razón por la cual comenzamos con Juan Carlos, y una de las razones importantísimas de por qué está en este foro, es que Juan Carlos participó, como ustedes escucharon, en eventos fuera de Costa Rica en el proceso de innovación. Y el tema de innovación, desde el punto de vista del diseño, él es ingeniero y José decía, no sabía que existía esa carrera, ¿verdad? Esa carrera de innovación, ingeniero y diseño. Perdón, ingeniero en diseño, perdón, innovación en diseño. Juan Carlos, ¿cómo definirías el tema de la innovación como un proceso? Porque lo que queremos hacer es un paralelismo entre lo que has vivido y la carrera, y también el tema de la innovación en nuestro campo, que es restaurante de gastronomía. Bueno, en realidad cuando uno habla de innovación, casi que siempre se vincula a algo salido, ¿verdad? De la imaginación, una locura. Y la innovación viene en muchos colores y sabores, ¿verdad? La innovación puede ser radical, entonces es algo que realmente sorprende a todos, que es diferenciado. Está la innovación incremental, entonces más bien es ir haciendo algo diferente, pero en un proceso. Después tenemos, como vos decís, la innovación en lo que es producto, en lo que es un proceso, en lo que es el modelo de negocio, ¿verdad? Porque ahora hay modelos de negocio que son muy interesantes, dirigidos a mercados nichos. Ahora estamos viendo, bueno, la tendencia slow, ¿verdad? O sea, comer más sano, o sea, ya hay mercados que se están volviendo atractivos en donde obliga a empresas a innovar, ¿verdad? Son oportunidades del mercado en donde se generan estos emprendimientos y a la misma vez son muy exitosos y los estamos viendo en todo el mundo, no solo en Costa Rica. Y al final, las claves de la innovación, personalmente, es la interdisciplinaridad. O sea, en este caso, hay que tener gente que piense totalmente diferente a uno, que sea de un bagaje totalmente diferente, que lo complemente. Nosotros en la encodera de empresas del tecnológico siempre hablamos, busque gente que lo complemente, tanto técnicamente como emocionalmente, ¿verdad? Potencie sus habilidades y disminuya sus limitaciones. Entonces, lo que se busca es tener esa gente donde uno se pueda apoyar, porque emprender es una montaña rusa. Dijiste en una conversación que tuvimos que en Costa Rica hemos invertido mucho en educación, sin embargo, no hemos invertido en innovación. ¿Qué costo tiene eso para el país? ¿Qué representa esto? Yo creo que es más fácil verlo comparativamente, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur era uno de los países más hechos deña, ¿verdad? Por esta situación, este contexto mundial. Ellos le apuestan en educación, pero también con el componente innovación. No solo vamos a educar gente para que siga en un proceso de escuela, colegio, universidad, empresa. Entonces, no es trabajar solo para generar talento para que industrias vengan al país, también es generar su propia industria. Y eso es lo que yo a veces digo, nosotros nos quedamos en los últimos 100 metros, porque lo hicimos todo bien. Tenemos lo más difícil, que es lo bonito, tenemos lo más difícil que es talento humano. En este país existe un talento increíble que muchos países del mundo se lo desearan, pero nos quedamos cortos en los últimos 100 metros. Hicimos toda la carrera de 10 kilómetros y en los últimos 100 metros nos quedamos porque no le estamos apostando a innovación. A la gente que está haciendo cosas diferentes, saliéndose del cuadrado, con propuestas que podrían impactar no solo Costa Rica, sino el mundo, no hay forma de apoyarlos, no hay mecanismos. Y ahí es a donde necesitamos ver un cambio en todos los sectores, ¿verdad? Yo vengo de ciencia y tecnología, pero comida es otro, servicios. Hay muchos sectores que hay que hacerles un lavado de cabeza para que realmente abran los ojos y vean cómo funciona el mundo. Nosotros ya no podemos competir bajo los mismos esquemas, de ser más baratos, de aquí hay que aprovechar lo que tenemos, que es cabeza, capacidad y talento. Bueno, participaste, competiste con 16 países en un evento de la Unión Europea donde ganaste en la parte de la habitación, ganaste el premio del público con una casa que diseñaste que fue el calentamiento global el que te jugó la mala pasada. Un poco. Bueno, esta competencia internacional era realmente de alto nivel. Es un mundial de construcción sostenible. Clasifican 20 equipos. Nosotros clasificamos como la carta misterio dentro de 20 universidades, 19 estaban en el top 100 de las mejores universidades del mundo. El tecnológico no aparecía en el ranking, ¿verdad? Entonces, nadie sabía qué esperar de nosotros. Y con el equipo más joven de la competencia, con el equipo, con el menor presupuesto de la competencia, todas las casas andaban por una media de 3 millones de dólares, nosotros como de 400 mil dólares. Y con el menor grado académico, todos mis estudiantes eran de bachillerato o de licenciatura, cuando estábamos compitiendo con doctores en los equipos. Realmente mostramos de que títulos y todo esto es un extra. Lo que nosotros tenemos es otra vez la cabeza, tenemos capacidad y a veces lo que nos cuesta es creérnosla, ¿verdad? Que un paisito puede impactar a nivel mundial. Entonces, no era sobre una casa. Yo siempre digo, nosotros fuimos allá, participamos. Yo soy un apasionado sobre el desarrollo sostenible, sobre energías renovables, pero esto era más un símbolo de que sí se puede, ¿verdad? Y mostrarle al mundo que no tenemos nada que envidiarle a ecosistemas más desarrollados. ¿Cuáles fueron los éxitos? Y para ya continuar con haciéndole preguntas a otras personas, ¿cuáles fueron los éxitos, los factores de éxito que te llevaron con tu equipo a lograr este gran...? Yo lo que sí puedo decir es que posiblemente éramos el equipo más apasionado. O sea, nosotros no estábamos compitiendo porque había una universidad atrás de nosotros fondeándonos todas nuestras necesidades. Esto fue quemarse las pestañas, los estudiantes tenían que poner plata en su propio bolsillo. A mí me decían, ay, pero qué fácil. Esos estudiantes trabajaron y los llevaron a Francia. Yo les dije, Francia más bien es demasiado corto. Estos estudiantes trabajaron dos años y medio sacrificando fines de semana. Novios, novias, pelo, ¿verdad? O sea, realmente fue un proceso tan duro que Francia se quedó corto para el nivel de esfuerzo que se dio. Y este esfuerzo, estoy seguro que las otras 16 países o las 19 universidades que estaban ahí no lo hubieran logrado. Y era por el factor de la pasión y el amor que uno siente por Costa Rica. O sea, al final, ese era el motor que nos movía a nosotros. Ya no era algo de que éramos un grupo de estudiantes en una competencia de... No, esto era Costa Rica, yendo a las grandes ligas. Y había que dejarla bien posicionada. Entonces, eso era el motor. Muchas gracias. Gracias, y vamos a seguir conversando sobre tu pasión. José, un costarricense que se fue a Francia, pero la influencia francesa no... Llegaste a Costa Rica más bien como un revolucionario, ¿no? Gracias, don Alfredo. No sé si un revolucionario, sencillamente con una visión muy clara de lo que pretendía. Desde niño siempre tuve una influencia muy clara de lo que era cocina costarricense. Por ambas familias, mi familia materna, familia paterna, siempre estuvimos en contacto con el campo, fincas, cerros, montañas, todo tipo de área rural, que es donde encontramos la mayoría de productos tradicionales, evidentemente, de productos agrícolas, somos un país agrario. Entonces, esa relación con el producto y con querer descubrir que hay muchísimos productos únicos en este país, que no hay en ninguna parte del mundo, me servían para implementarlo en mi cocina. Más allá de que nadie quisiera comérselos o que nadie quiera trabajar con ellos tampoco, o que haya un desconocimiento de los mismos. Entonces, básicamente, volví con el afán de entender un poco la materia prima, de analizar procesos, técnicas, productos, técnicas de cocción criollas, elementos que para mí también faltaban en una cocina, y siguen faltando, evidentemente, y que debíamos aplicar en cocinas de alto nivel o cocinas incluso sodas, casas, para mí prevalece un interés colectivo, entonces deberían ser aplicadas a todo nivel. Partiendo de esto, nosotros, a eso fue a lo que me dediqué, a dos años, que creo que eso es donde está ligada un poco la innovación acá, un proceso de investigación largo, autofinanciado, en donde básicamente íbamos por muchas zonas del país, reclutando y hablando con cocineros populares, señoras de sodas, fincas, finqueros, ferias del agricultor, y teniendo toda esa conversación de cocina, que de alguna manera nos llena y nos genera de información, la innovación para mí parte de eso, del hecho de nosotros ir a buscar, de nosotros, a partir de ese proceso, obtener más información y poder plasmarlo en nuestras preparaciones. La innovación es algo que no llega sola, jamás hay que ir por ella, hay que buscarla. La encontramos en otras áreas, ahí es donde evidentemente juega mucho el aspecto interdisciplinario en la cocina y en muchísimas de las propuestas, o de mi propuesta, y en propuestas en general, porque evidentemente estamos ligados, todas las carreras están ligadas, o hay de dónde influenciarse de diferentes áreas interdisciplinarias. Yo voy mucho por el hecho de incluir fotografía, diseño, video, graffiti, arquitectura, entre otros aspectos que para mí generan de alguna manera riqueza y una vez más innovación, y estar en contacto con esos elementos en el día a día, en nuestro día a día. Necesitamos para mí ser enciclopedias, llevar toda esa información que está allá afuera a nuestras cabezas, no hay más. Si queremos evolucionar e innovar, el producto está allá afuera, pero tenemos que hacer un trabajo tedioso. Y es un trabajo que evidentemente toma tiempo, cuesta plata, no es sencillo, y aunado a que estamos luchando contra un mercado complejo, un mercado que no nos consume la mayoría de cosas que planteamos, por ser una vez más un producto innovador o un producto diferente, y estar acutilizados de alguna manera, con influencias y globalizados, como dice don Alfredo, por Estados Unidos, Europa, y todos ustedes entienden este tema, es que de alguna manera nos desviamos, pero la innovación pasa por eso, y además pasa por un hecho para mí vital. Estamos aquí todos reunidos y somos parte del mismo movimiento, y muy lindo, y me parece excelente la iniciativa, pero al final la innovación, quienes las van a ejecutar son los cocineros, sé que aquí hay muchos cocineros, y son los que estamos en la cocina directamente, porque, como les digo, somos nosotros los que vamos, recolectamos información, de alguna manera nos empoderamos de toda esa información, y todos los productos que tenemos disponibles en las montañas de nuestro país, en cerros, aquí hay productos de sobra, más de 70 tipos de hongos comestibles, entre otros, producto infinito. Entonces, a partir de eso es donde yo creo que la innovación se va a ejecutar, o va a ser una realidad, y aquí ya se está dando un inicio, evidentemente, con todo este movimiento que estamos presenciando, pero de alguna manera u otra necesitamos que nosotros, los cocineros, estemos presentes en nuestras cocinas. No hay otra forma, no hay otra forma, yo puedo ser el dueño de mi restaurante, lo digo también, pero si no estamos en una cocina transmitiendo esa información que hemos acumulado a través de nuestro proceso de investigación y de research, no vamos a llegar a nada. Entonces, la innovación creo que en un país de tercer mundo como el nuestro, pasa por eso, por adquirir información, por adquirir información, como les dije anteriormente, de toda esa cultura gastronómica tan rica que tenemos, pero que de alguna manera es como olvidada, o no se toma en consideración aspectos importantes como esto, como hablar con un cocinero de una soda, hablar con una cocinera popular, ir al mercado y hablar con gente, tener solo esa conversación, entender jerga gastronómica tica, entender cómo se habla en un mercado, todo ese tipo de situaciones son los que para mí generan esa innovación, y nosotros la vamos a plasmar, como les digo, a partir de que cocineros conscientes, como dije anteriormente, el mío ha sido un proceso concienzudo, creo, sin querer, sencillamente porque lo necesito, para mí es vital la información, no es un proceso fácil, como les digo, pero esa información que recabamos durante todo el proceso de investigación, debemos hacérsela llegar a los chicos de todos los hoteles, que evidentemente no todos los chefs tienen la oportunidad de ir a hacer el trabajo de campo que nosotros hacemos, porque muchos son gente jóvenes, cocineros A, B, que tienen que estar en las cocinas y de aprender durante muchísimo tiempo, para ya poder darse el lujo, digamos, de salir a ir a recolectar hongos silvestres a San Gerardo de Dota, un miércoles en la mañana, no todo el mundo puede hacer eso, pero nosotros les podemos transmitir a través, visualmente, a través de una fotografía, e incluso nosotros transmitiendo el conocimiento directo a estos chicos, la posibilidad de innovar con toda esta información que hemos adquirido durante este proceso de investigación. Quería tocar otro tema. Ante todo, esta innovación debe ir en un sentido colectivo, y lo que estamos haciendo, pese a que tengamos nosotros, digamos, restaurantes que de alguna manera limitan a la colectividad, no todo el mundo puede ir al restaurante Rodrigo o a mi restaurante a comer, eso es real, hay cierto público, una vez más, lo hemos abarcado en estos seminarios. Pero no es por precio. No es por precio, pero creo por elementos nuevos, que la gente no se adapta tanto, o que no tiene como esa sensibilidad a cosas diferentes que le están ofreciendo, entonces por ahí pasa el hecho de que la gente sea un poco realcia al concepto o demás. Pero sí es necesario para mí que prevalezca un interés colectivo, entonces al final del día nosotros buscamos innovar, pero yo busco innovar a partir en mi restaurante, pero también busco innovar en otros proyectos que no solo van a generarme una ganancia a mí, evidentemente, pero también van a generar un interés colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos además, yo como cocinero interesado en cocina costarricense, desarrollar un concepto para las masas, de alguna manera, para todo el otro 98% de la población que no consume mi comida, de alguna manera. Entonces, proyectos que vayan en ese sentido, incentivando igual comida local a un nivel más tradicional, no necesariamente tenemos que hacer fine dining para hacer un statement, o hacer una verdad, querer decir algo, yo no necesito hacer solo comida fine dining y súper refinada, yo necesito hacer gallos también, necesito hacer street food, yo necesito hacer cocina rústica, y el producto está ahí, a partir de eso, yo no es que lo veo sencillo, pero lo veo súper viable, y es así como empezamos a generar un aspecto de innovación. José, el nombre de tu restaurante es Almercat, que viene del catalán Almercado. Sí, correcto, explico, en principio, ese nombre surgió cuando yo todavía estaba en Francia, y tuve la dicha de hacer muchos viajes por el noroeste de España, por Rodri, yo estaba en el suroeste francés, entonces quedaba muy cerca, básicamente fue como una oda que surgió en aquel momento, y como un nombre comercialmente, digamos, viable también, a nivel de diseño y de marca, que se creó en aquel tiempo, y yo en el sur de Francia fue donde tuve contacto real, y aprendí a comer, debo decir, pude haber ido a Francia, a estudiar en París y demás, pero creo que ahí tuve un contacto real con lo que era la comida y el respeto a los alimentos. Después, de ahí surgió el nombre, ir al mercado, comprar, adquirir, y después ir a cocinar, pero hay una raíz muy interesante costarricense, que es a donde yo voy, y es algo que pronto vamos a explicar también gráficamente en el restaurante y demás, Agileo J. Echeverría es un autor costarricense, un cuentista, que tiene un recopilado de cuentos, que se llama Las Concherías de Agileo J. Echeverría, las leemos todos en el colegio, hay una de esas concherías, que son cuentos cortos, que se llama Al Mercado, y básicamente, casualmente, yo tuve la oportunidad de representar esta obra en el colegio, una conchería, tal cual, y evidentemente me vino a la mente cuando estuve planteando el concepto. Y es eso, básicamente, una cultura que existe desde el 1800, de ir al mercado, de consumir producto fresco, de darle la importancia y la prevalencia que necesita ese producto en nuestras mesas, ya sea a nivel de casa, o a nivel del restaurante, o a nivel de hotel, básicamente. Vamos a regresar al mercado. Gracias. Pero, este, Rodrigo está, que ya revienta. Un poquito, sí. Un poco, sí. Este, Rodrigo, este, tu restaurante de fusión, de innovación, estuviste en Las Mascongadas, venís de México, tu herencia, caes en Costa Rica, te encontrás con una realidad, que ubicadas en la zona de Guachipelín, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, pues, nosotros llegamos hace dos años y medio, con este proyecto del restaurante, y, bueno, el choque fue fuerte, ¿verdad? fue fuerte llegar a Costa Rica con una cocina que, bueno, como comentaba José, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, bueno, de estar diez años estudiando, sobre todo trabajando, ¿verdad? Porque creo que el hecho de ser cocinero es más allá de una profesión, es un oficio, es algo que se aprende estando todos los días y que, si uno se pierde un poco, se olvida, ¿verdad? Uno evidentemente tiene un sazón, tiene una cuchara, pero hay que estar ahí, ¿no? Es importantísimo. Entonces, bueno, pues, trabajando en restaurantes de Estrella Michelin y todo esto, pues, lo que prima es el respeto a la materia prima, ¿no? Creo que esa es la bandera, la bandera del taller, y sobre todo, bueno, uno empieza a descubrir cosas a nivel técnico dentro de estos lugares y es ahí donde explota un poco la creatividad y la innovación a nivel de cocina, ¿no? Comentábamos antes con Juan Carlos qué fácil es innovar en la cocina, ¿no? Y evidentemente sí, o sea, hay muchas cosas, hay muchas variables, tipos de cocciones, en fin, productos que sobre todo, pues, bueno, el país, como decía José, pues, pues, tiene, o sea, evidentemente yo había venido aquí a vacacionar, parte de mi familia se encuentra en el país, es por eso que también estoy acá, y bueno, simplemente, pues, de vacaciones y tal, Pero cuando uno aterriza ya para llevar a cabo y ejecutar un proyecto, un programa de alta cocina, de técnicas de cocina, sobre todo, que se utilizan, pues, cocciones lentas, técnicas al vacío, todo esto que no es nada nuevo, no es nada distinto, ¿verdad? y la gente reacciona de una manera, pues, que no lo esperábamos, ¿no? El restaurante, pues, está lleno de anécdotas, ¿no? Cuando nosotros, nuestro objetivo es hacer un poquito más de fine dining, pero siempre buscando, pues, el producto autóctono, ¿no? ya que la proximidad de, como comentaba antes, de los alimentos, pues, es básica en la cocina, ¿no? O sea, no entiendo la verdad, por qué aquí la gente pide salmón para comer, cuando todo el salmón viene de fuera, ¿no? O sea, soy un apasionado del mar, y creo que las costas de Costa Rica están repletas, repletas de biodiversidad, sostenible, saludable, que es de lo que, para eso estamos hoy, ¿no? Entonces, si es un poco de impotencia, de poder decir, ok, tengo un pez que se llama rape, ¿no? En esta zona del País Vasco, aquí le llaman pez sapo, ¿no? Y ni siquiera la gente, la gente le conoce, ¿no? O sea, de lo que hablaba José, a nivel de conocimiento dentro de una cocina, creo que sí, es importantísimo transmitir todo esto a la gente que trabaja codo a codo con nosotros todos los días, y también, o sea, hay que reconocer, como decía Juan Carlos, el potencial y el nivel de creatividad que existe en este país, y se los digo muy honestamente, siendo extranjero, es abrumador, a nivel arte, a nivel música, a nivel cocina, o sea, en muchas ramas me he dado cuenta, he conocido gente, que la verdad me ha dejado boquiabierto, ¿no? Existen espacios en toda la ciudad de cosas que, bueno, que uno ve tal vez en el viejo mundo y que no se espera ver aquí, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, es un poquito eso, ¿no? Educación, pero también, pues en nuestras, o sea, en las áreas del país de ganadería, de agricultura, de pesca, ¿no? Poder hacer que estos productos lleguen a nuestras manos y dárselos a conocer a la gente, ¿no? Más allá de si los queremos cocinar de una forma u otra, creo que eso es vital para un crecimiento y sobre todo va a sonar trillado, ¿no? Creo un poco, pero sí el cambio está en los costarricenses y en lo que ellos necesiten, ¿no? Este país tiene de todo y creo que sí, o sea, es una oportunidad muy buena la que existe, por la cual se está haciendo este foro hoy y… Muchas gracias. Vamos a continuar haciendo otras preguntas y queremos pasar a don Alejandro. Desde la perspectiva de la Cámara, como representante gremial en todo el proceso, tal vez diría haciendo un poquito de… apelando un poquito a la parte íntima, creo que don Alejandro está hablando también como su propia experiencia como director. ¿Cuáles han sido los retos, tal vez un poco las frustraciones de ver el proceso desde la perspectiva de la Cámara y también como partícipe en el proceso de innovación, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, aquí yo siento que lo más importante que los retos más grandes han sido convencer el hecho de llegar y que la gente entendiera que lo que nosotros queríamos simple y sencillamente era llegar y posesionar la gastronomía dentro de la marca país, pero que nosotros en el fondo no nos lo podíamos creer y eso no era, no es correcto. Nosotros somos los primeros que nos tenemos, que tenemos que creérnosla de que la podemos lograr, de que la gastronomía sí es importante y eso lo que nos llevaba era, nos lleva es que el negocio como tal, el restaurante y el hotel, el propietario y el chef absolutamente todos tenemos que entender de que la gastronomía no es solamente un servicio para alimentar o para darle de comer a alguien porque simple y sencillamente es una necesidad fisiológica o verdad, sino que simple y sencillamente la gastronomía podía ser toda una gran experiencia y eso para poderlo lograr tenía que hacer con una gastronomía diferenciada. Es una gran oportunidad, los restaurantes y los hoteles que verdaderamente lleguen y se sienten a trabajar en un menú diferenciado con productos y plantas nativas, con productos frescos, con prácticas sostenibles, con responsabilidad social y empresarial, tienen toda una experiencia que compartir y por lo tanto pueden ser negocios total y absolutamente diferenciados. Entonces, hay una gran oportunidad, hay una gran oportunidad de innovación, de variedad. Yo lo decía en un evento pasado, no es posible que haya algún restaurante por ahí que conozco que tiene más de 10 años de tener el mismo menú, nunca ha cambiado pero ni una ensalada. Entonces, esto, simple y sencillamente lo que nos dice es que algo, ese negocio tiene algo mal, o sea, no está desarrollando, no está innovando, no está creciendo, no está evolucionando, es más, yo no sé cómo está abierto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que vender esa experiencia, tenemos que llegar y trabajar por un mejor producto, ¿verdad? si queremos que instituciones importantes, por ejemplo, como el ICT, que llegue e incorpore la gastronomía propiamente como capítulo aparte en el Plan Nacional de Turismo, o sea, si no somos nosotros los que lo exigimos, muy probablemente no lo vamos a lograr y acciones son palabras, así que eso es lo que yo creo, hay que trabajar, tenemos que creérnosla, tenemos que desarrollarnos, tenemos que investigar, tenemos que innovar. Muchas gracias, don Fernando. En la participación de doña Tania y doña Patricia hablaron sobre investigación. Popo, perdón, José, este, Popo es el nombre cariñoso, este, sí, este, José, este, mencionó que él hizo una investigación muy grande, imagino que lo digo también, de alguna manera, tal vez no con la extensión de los viajes y de la intervención y de visita y de conversar, pero esta pregunta va a ustedes dos, como cocineros, este, muy concentrados en una cosa que tenga bastante autenticidad, carácter, personalidad, etcétera. Vemos en las universidades que salen, o, salen muchos chefs jóvenes, muchos cocineros, muchos cocineros, que quieren ir a la innovación y quieren lanzarse directamente a todo este estilo y a toda esta, cocina inclusive mal llamada molecular, este, y quieren impresionar, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendación les darían ustedes a estas generaciones de nuevos cocineros costarricenses que son los que van eventualmente a hacer cosas, verdad, las que tenemos enfrente? Bueno, pues, un poquito hablando de esto, tal vez de la cocina molecular, tal vez sí un poquito mal llamada, simplemente son procesos químicos que ocurren, que están dentro de la naturaleza, nosotros usamos bastante, pero no basamos nuestra oferta en eso, simplemente lo hacemos como para sorprender, como bien comentaba Alejandro, yo creo que más allá de ofrecer comida o ofrecer alimentos, hay que ofrecer una experiencia, creo que puede detonar a nivel turístico algo increíble, porque como había comentado antes, el país tiene todo el potencial, ahora con respecto a la pregunta de don Alfredo, evidentemente hay que empezar por la base, o sea, no te puedes saltar en este oficio, no te puedes saltar tantos escalones de un solo golpe, hay que cocinar durante muchos años para poder hacer bien las cosas, las cosas básicas, la cocina de casa, la cuchara tradicional, creo que quien no sabe cocinar unas buenas legumbres, unas buenas verduras, es muy complicado poder llegar a esto, a estos niveles que por lo menos vemos en Europa, en Estados Unidos, etc. Este tipo de platos más conceptuales, más lienzos, por así decirlo, es lo que ofrecen, ofrecen una experiencia y siempre trabajando con la proximidad de donde están. Comentaba Juan Carlos, pues, cómo podemos realizar esto, el tema de la innovación y de la sostenibilidad, pues, existen muchos restaurantes en Europa que son totalmente ecológicos, tienen su propio huerto, reutilizan el agua, reciclan todos los aceites, etc. Creo que eso, Costa Rica es un país que lleva todo el estandarte de verde, creo que más que aquí, o sea, más fácil que aquí, creo que no existe lugar para poder hacerlo, tienen un clima espectacular, escupes una semilla al suelo y crece, tal vez no como nosotros queramos, o por ejemplo, el tema del picante, el picante, pues, necesita un poquito más de calor extremo para que toda la capsaicina se desarrolle dentro del fruto, pero creo que sí, toda esta gente joven que está muy ansiosa, muy apasionada, sobre todo, los últimos, puedo decir, seis años, ¿no? la profesión y el oficio del ser cocinero se ha contaminado bastante, bastante por lo que es la televisión, por lo que es la fama, por lo que es todos estos programas que hay ahora, creo que no se trata de eso, creo que se trata de implicar un poco más de pasión, un poco más de compromiso, si de verdad se quiere hacer como un cambio desde la raíz, ¿no? O sea, creo que es lo básico, o sea, poder empezar a hacer buen arroz, ¿no? O sea, yo muchas veces, sobre todo para conseguir gente en el restaurante, pues llegan muchos chicos, 21, 22 años, ¿no? Y les ponemos ahí una prueba como hacernos el almuerzo, etcétera, y bueno, se vuelan totalmente, ¿no? O sea, qué más rico hay, ¿no? Así que un buen pinto, ¿no? Que es muy típico ese plato aquí y bueno, en cambio, quieren sorprender por toda esta nube que hay por fuera, ¿no? Por toda esta pretenciosidad que existe alrededor del oficio hoy en día, ¿no? Creo que es muchísimo más sencillo que eso. La cocina, como dijo José, ¿no? O sea, no necesitas hacer un fine dining para poder expresarte tal vez la felicidad que quieres transmitir por lo menos como cocinero a tus clientes, ¿no? O sea, vos puedes hacerle unos buenos tacos, una buena cochinita pibil, ¿no? Que hacemos muchísimo en México y eso es manjar, ¿no? O sea, simplemente un jefe de cocina mío me decía mucho, pues, ¿para qué voy a tocar tanto esta carne, no? Para que voy a estofarle, restofarle, no sé qué, si esta es carne de primera, ¿no? O sea, es el producto lo que necesita transformarse, procesos químicos, físicos, proteínas, etcétera, y a la boca, ¿no? O sea, creo que es algo muy básico. ¿Quieres agregarle? No, gracias. Para los chicos nuevos, eso creo que es muy subjetivo y todo mundo aprende muy diferente. Yo soy medio lento para aprender a veces, o sea, todo tiene un proceso y el hecho de que la gente esté tan bombardeada por información, está bien, hay que saber revisarla, vamos a estar 100 veces más bombardeados dentro de 5 años, así que eso no es algo que va a cambiar, lo que pasa es que hay que saber procesar esa información. Es eso que decía Rodri, no brincarnos los pasos, evidentemente hay que saber manejar primero una casa, una cocina, perdón, de casa, una cocina criolla, una cocina tradicional, las bases, que es lo esencial, para después empezar a desarrollarse en cocina más elevada. De todas maneras, como les digo, me parece que es algo súper subjetivo de la persona, de cada persona, entonces, y no va a cambiar, no va a cambiar, porque todo el mundo aprende distinto, pero sí es una realidad que hay que aprender técnicas, bases, y creo que cada cocinero con el tiempo va aprendiendo y va viendo si todas las informaciones de cocina molecular y de 10 tipos de cocina que quiso embutirse de un solo, porque eso es lo que a veces pasa, le funcionó o no, a veces es mejor enfocarse en un cierto estilo de cocina, pero como les digo, eso es variable, puede que a un cocinero que sea un gran líder, un gran, por una gran promesa, haga cuatro meses en un restaurante de cocina molecular, aprenda después cocina tradicional y todo se le vaya pegando y sea un gran profesional, pero sí entiendo que en una buena mayoría esto tiende como a, es un poco difuso, tanto información y no se, no se encausa en una sola, en una sola meta, digamos, entonces es eso, sí, aprender a lo base y que cada uno también se aprenda a conocer, a ver si es real que yo puedo aprender tanta información y absorber y después ejecutarla, igual la cocina es de años, así que uno al rato aprende a los cinco, seis, diez, más o menos uno va viendo que la cosa está sólida y que de verdad los sabores son coherentes y que hay una propuesta real. Antes de pasar a una pregunta, Juan Carlos, pero nada más para cerrar aquí con ustedes, ¿cuáles han sido los retos que ustedes se han enfrentado en el proceso que casi tienen un tiempo parecido en la apertura de los negocios con un mercado muy cambiante en dos ubicaciones? Usted está en el otro lado y está en el lado del este, dos mercados diferentes, sin embargo, mencionabas que había una resistencia de ciertos segmentos de la población, ¿cuáles han sido esos retos en cuanto al retos grandes? Claramente, lágrimas, ya evidentemente hemos alcanzado una estabilidad y un nivel claramente creo que al trabajo, gracias al trabajo, pero y se sigue teniendo esa resistencia por distintos grupos, uno más o menos va identificando, creo que la señora que habló anteriormente habló un poco sobre eso, sobre ir identificando el grupo comercial o el mercado al que debemos hacer nuestro acercamiento, sencillamente sí por desconocimiento ha habido resistencia pero no le he puesto tanta atención a la resistencia sino más bien seguir trabajando, si me enfoco demasiado en eso creo que me deprimo, entonces he preferido como darle otro enfoque al asunto, sí claro, he preferido darle otro enfoque al asunto y tratar de trabajar en aras de sacar adelante el asunto, pero evidentemente es eso, como les dije anteriormente creo que hay gente que no tiene la sensibilidad que tenemos muchos acá o que uno desarrolla a través del tiempo, a través de viajes, a través de leer, de estudios, de mil cosas, que uno desarrolla cierta sensibilidad hacia la gastronomía y claramente estamos en un país que esa sensibilidad es casi nula, es casi nula incluso a niveles basiquísimos, que el peruano, el mexicano trata a su comida tradicional como una locura y es una delicia y ¿verdad? y tratan de proyectarlo de esa manera, aquí no, o es muy muy vago el sentimiento de nacionalismo de alguna manera que hay hacia nuestros alimentos, entonces empezando desde un sentimiento tan vago desde abajo no hay una base sólida para empoderamiento de esa cultura culinaria que deberíamos tener acá lo cual evidentemente se ve afectado a niveles más grandes en una población que sí, que no se identifica y que no reconoce un estilo de cocina como delicioso y que no se dedica a difundirlo y a generar aportes para que el asunto crezca, es a partir de esa cocina criolla y esa cocina tradicional que una cocina como la que hacemos Rodrigo y yo puede crecer una cocina de vanguardia o una cocina más moderna pero si no tenemos ese interés por esa cocina hay un debilitamiento claramente del interés y creo que eso es lo que ha pasado hasta la gente porque es muy claro podemos ir también mucho de viaje podemos haber leído muchos libros podemos estudiar podemos ser súper inteligentes pero puede que no tengamos sensibilidad a ciertas cosas y que no entendamos que es comer bien podemos comer mal toda tu vida yo conozco genios que comen pésimo y hay gente que al final del día como les digo viajaron, estudiaron hicieron todo lo mismo que hicimos nosotros pero no o no les pasó el viaje por la cabeza y no se dejaron nada o a la vez no les interesa es un tema que no les apasiona no les interesa no se involucran cuando el alimento es medicina el alimento es algo que debería ser algo que nos traiga estabilidad que nos traiga balance que nos traiga bienestar en general y el costarricense no ve los alimentos y menos los alimentos costarricenses como eso porque nos han hemos tenido todo un adoctrinamiento a través de años que incide en nuestro mercado actual en el mercado de Rodrigo y el mío que evidentemente es cerrado y luchamos porque se abra cada vez más pero a veces pensamos que claro deberíamos tener un mayor recibimiento y no entendimiento pero si no tal vez apertura a estos conceptos nuevos bueno creo que que si como les dije al principio fue un muro un muro llegar al país y simplemente plantear la idea de ofrecer una comida en tres tiempos creo que empieza desde ahí en general toda Latinoamérica bueno incluyo a México porque también puedes explicar eso de tres tiempos vivimos en un momento tal vez en un tiempo de tanta globalización de tanto rush de tanto ataque de información como decía José que no nos damos el espacio para comer creo que eso es básico estoy totalmente de acuerdo con él o sea es la medicina del cuerpo al final eres lo que comes no es por casualidad y bueno nosotros cuando abrimos las puertas fue pues decir ok aquí vas a venir a comer tres tiempos vas a venir a disfrutar a comer no a sentarte a comerte un plato de cazado que se rebosa por los lados y no es por o sea porque hay cazados deliciosos y yo entiendo la gente que tiene media hora al mediodía para comer etcétera y bueno sí pero que también se den como el espacio el poder descubrir que una que una buena comida no se o sea viene desde lo primero que te llevas a la boca o sea en el restaurante hacemos de ofrecemos como una experiencia de cinco tiempos unos aperitivos una entrada plato fuerte postre un dulce al final creo que que eso es es vivir toda una experiencia no es más diversidad más probar más conocimiento para el cliente para el que está para la persona que está del otro lado de la mesa que necesidad de poder tener que llenarme tal vez con un plato único y cuatro o cinco tortillas ahí si al final es lo que siempre como tratar de probar otras texturas otros sabores algo más potente y lo bueno es que aquí existe existe el potencial totalmente de poder conseguirlo a nivel materia prima creo que sí los hábitos los hábitos han sido para nosotros la barrera más fuerte la gente cuando servíamos un plato 120 130 gramos de proteína parecen pocos pero cuando llevas todo una experiencia que te nutre empezar por unos carbohidratos una proteína como tal vez como el queso una entrada supongamos así luego puedes pasar un main course como más más sólido pero en un gramaje menor fácil de digerir etcétera pues la gente era como fuerte el golpe de decir pero yo no me voy a llenar con esto necesito más no nos daban chance a demostrar que efectivamente pues sí uno sale satisfecho porque tampoco el comer se trata de llenar el estómago una de las cosas que predicamos mucho en el restaurante es intentar comer con los cinco sentidos como digo es un hábito tan cotidiano verdad que ni siquiera apreciamos eso los olores el sonido de la comida creo que es importantísimo quien no ha estado ahí con un buen bonche de palomitas y de repente no escuchar nada todo eso hay que saber apreciarlo hay que saber aterrizarlo y creo que para mí eso es como el auténtico disfrute de una buena mesa estoy de acuerdo no se puede hacer todos los días ok pero creo que el país debería de tenerlo y es ahí donde donde se puede hacer un máximo diferenciador porque se los digo muy en serio y José lo tiene que saber de sobra o sea la cantidad de cosas que son únicas aquí es espectacular gracias Juan Carlos ¿cuál sería tu recomendación a los gerentes propietarios cocineros en cuanto a el ambiente o cómo hacer para generar más innovación en los sitios cómo propiciar la innovación cómo gestar la innovación bueno como en el sector gastronomía como otros que veo día a día para tener una idea de mi día empieza media hora hablando sobre bichos que afectan la palma después otra media hora es sobre un producto farmacéutico después la otra media hora sobre un juego para aprender química entonces al final la recomendación es la misma para todos los sectores hay que conocer el mercado hay que conocer quién es el cliente normalmente la gente lleva en muchos casos años desarrollando algo o algo que creen que es perfecto pero en realidad no conocen a quién se lo están vendiendo no conocen quién es el que está dispuesto a pagar por ese producto en el caso de ustedes comida tal vez queremos hacer una comida fusión no sé como decían esto la palabra que usaron ahora molecular fusión todo esto que suene pero al final quién está dispuesto a pagar por ello entonces hay que encontrar el mercado y otra parte fundamental que no sé si es el caso del sector pero lo que nosotros vemos es que los emprendimientos emprender es acometer una acción que encierra una dificultad o un peligro ustedes están acometiendo un emprendimiento en cada plato y dentro de esto es importante tener la parte interdisciplinaria voy a volver a hablar de esto pero esto es el secreto o sea normalmente la gente técnica es buenísimo en el caso de ustedes pueden cocinar de forma increíble pero hay que buscar la sostenibilidad verdad que bonito más bien decir llevo no sé años cocinando transformándome pero todavía estoy presente en el mercado y sigo evolucionando no necesitamos esto de gente verdad que sale con un restaurante tal vez trata de hacer una innovación tan grande no consigue público quiebra el restaurante y ahora más bien afectamos a la economía negativamente tenemos que ser conscientes de que no es suficiente nada más saber cocinar en el caso de ustedes también hay que saber sobre llenar una planilla o hay que tener un complemento tal vez no son ustedes pero tiene que tener alguien en el equipo que sepa la parte administrativa el día a día del negocio verdad y eso es súper importante en nuestro caso vemos gente que son genios haciendo cosas técnicas pero en la parte administrativa el día a día llevar las cuentas la parte aburrida bueno si no lo quieren hacer no lo hagan pero consigan ese complemento bueno ya pues los panelistas ya han expresado bastante el estilo la definición lo que lo que están buscando estamos seguros de que la audiencia quiere hacer preguntas e interactar con ellos entonces abrimos para por favor si tienen preguntas y les pedimos por favor que se identifiquen de donde vienen el nombre para tener una idea un poquito más sobre la pregunta y a quien va dirigida la pregunta si buenas tardes mi nombre es Mario Allen y vengo de Saúl Méndez en realidad es más que todo tratar de establecer un comentario hilando sobre lo que lo que dijeron que me quedó resonando mucho en la cabeza y yo creo que tenemos un reto grande todos nosotros y CACORE y la sociedad costarricense porque hay un paso más allá está el plan nacional pero después está ese tema de que la gente empiece a abrirse la cabeza o sea está el tema voy a rescatar unas palabras que dijeron por ahí dijeron creérsela el adoctrinamiento que existe apertura mental rescate de la cocina criolla muchas veces nos vemos como menos verdad y entonces están esos hábitos de los que también hablaban que chocan un poco con la gente y hay un reto para mi desde mi punto de vista hay un paso más allá que es ok tenemos que abrir la mente a nuestros clientes verdad para que ya no vean peyorativamente nuestros ingredientes verdad porque muchas veces ese es el problema que la gente ve hace mala cara al tema de las porciones verdad o al tema de un ingrediente que es autóctono y es fantástico quizá riquísimo desde el punto de vista nutricional verdad pero como es de aquí entonces vale menos y está ese tema de creérnosla ya fuimos a un mundial bueno ahí fuimos a otro también allá entonces hay que hacer un trabajo también con nuestros clientes verdad para que esto siga fluyendo ese era mi comentario muchas gracias muchas gracias ¿alguno otro comentario? ¿una pregunta? por acá José Fallas del ICT bueno anteriormente yo trabajaba en una agencia de viajes y se me dificultaba de sobremanera recomendar un restaurante de comida costarricense y no me refiero al restaurante de comida costarricense por el que tiene la trenza de cebolla guindada que no está mal está bien pero de ese algo más de esa experiencia como tal de ese ir más allá y lo digo porque el mercado que trabajaba la agencia era español y los españoles siempre han tenido esa cultura gastronómica riquísima y las recomendaciones eran escasas ese por un lado por otro lado también a veces que triste es ir a un hotel en donde tal vez a los turistas siempre les ampen lo mismo en el desayuno a nosotros los clientes nos decían ya o sea tres días comiendo arroz y frijoles en un restaurante y todo el otro día tuve que pasarme la pura fruta porque no me ofrecían nada más entonces creo que también especie de comentario mejorar esa experiencia gastronómica tenés a tú al huésped ahí obligarlo a comer algo diferente servirle otra cosa lo dejaste con hambre no importa pero probar algo diferente esos tal vez son los riesgos que también algunas empresas no se quieren llevar o algunos no sé algunos hoteles digo directamente no se quieren llevar porque al fin y al cabo quieren tratar de complacer al cliente de un modo y tal vez no están como beneficiando esa parte entonces también creo que la parte esa de riesgo no de obligación o de imponer pero sí no sé salirse como de esa zona de confort que estamos teniendo y que no estamos experimentando más o explotando más un comentario después una pregunta siguiendo la misma línea el caballero tengo 20 años de vivir acá hace unos 3 meses me dieron a probar una empanada de maduro que es envuelta en hoja de banano y con frijolito y queso 20 años en este país nunca la había visto me pareció espectacular me la llevé a mi casa un par más al día siguiente en el desayuno me metí al microondas le puse rocoto encima y un huevo frito una espectacularidad de desayuno bueno eso que mencionaban ustedes qué difícil es lograr que la gente pruebe cosas nuevas y vuelvo a lo mismo yo tuve una experiencia el año pasado en nuestro negocio hicimos un menú de fusión tico peruano para mistura para la época del evento que nos fuimos y al regreso resulta que vendí durante un mes un menú por día y es la misma crítica ¿verdad? a todos nosotros y le jalé las orejas a los saloneros por no haber empujado la venta que era lo que les había pedido y la respuesta de ellos es don Jorge nadie quería probar todos decían no, tráiganme lo de siempre entonces comparto con ustedes ese escollo que es bien bien jodido de salvar y aquí sí también se le hace un llamado a las autoridades ¿verdad? a promocionar y hablar de esto en esos presupuestos que hay para pedirle a la población que tengan estilos de vida saludable que coman sano bueno también está el tema de la variedad ¿verdad? Costa Rica es un lugar alucinante en términos de biodiversidad hay cosas que solo hay aquí y no se encuentran en ningún lado y que la gente pagaría millonadas por probar estas cosas que tenemos acá lo más importante que rescato de aquí es que eso no los desalienta y que más aún los atiza para seguir bregando aparte de este escollo han sentido otra cosa y me refiero a José y a y a Rodrigo perdón el apoyo está bien muy interesante evidentemente o sea no solo hay un lado negativo del asunto hay un lado muy positivo donde tenemos clientes seguidores gente que apoya muchísimo el proyecto y que de verdad se ha se ha identificado con el mismo un pueblo que no tenga arraigo cultural y que no se sienta comprometido con sus raíces está destinado al fracaso eso es real y pese al pese a a la respuesta pues no negativa de la gente pero si a ese esa dificultad un poco igual hemos recibido gente súper abierta con el proyecto y estoy diciendo muchísima gente verdad y que nos apoyan y evidentemente hemos ido viendo el cambio desde invitaciones a nivel internacional de los cambios y los resultados se han visto son lentos no digo que no se han visto son lentos y son muy gratificantes pero aparte de ver ese tipo de reacción no es eso nada más que da un poco de es difícil el sentimiento que provoca porque si uno dice wow teniendo tanto potencial y tanto producto con que trabajar lo despreciamos de alguna manera y es eso ese arraigo eso que dije anteriormente es una frase un poco agresiva pero lo es un pueblo que no le interese sus raíces ni ese arraigo cultural está dedicado a fracasar muchas gracias ¿alguna otra pregunta? por acá sí gracias vamos a hacer ustedes que tienen la experiencia voy a lanzar la pregunta vamos a hacerla ¿cómo hacer? sería la pregunta ustedes que tienen la experiencia en esta parte empresarial la población o el costarricense consumidor costarricense va a ser difícil que lo hagamos cambiar el que existe hoy o los que existimos viene toda una generación detrás de nosotros entonces creo que hay que hacer un gran trabajo no sólo por el sector empresarial que me parece que no es tanta la responsabilidad de ustedes sino una coordinación con con el gobierno me imagino yo ver al ICT dentro de los millones que invierte en campaña de turismo una campaña gastronomía costarricense ¿verdad? nutricional e innovación y sostenibilidad que sería una cosa así para utilizar ese mismo es ¿verdad? pero ¿cómo influir en la nueva generación desde el punto de vista cómo lo vamos a educar? creo que es hora y desde el punto de vista de educación me refiero a en que tenemos que enseñarle de momento podría decir no es perdónenme la expresión no es como cocinar no es como ser chef sino hay que empezar por la parte nutricional ¿qué es lo bueno nutricionalmente? o que es bueno para la salud para empezar por ahí y después entrar a los demás porque yo digo que hay que entrar desde las escuelas colegios por ahí aquí somos muy famosos para hacer campeonatos de fútbol de basquetbol de voleibol de todo ese montón de cosas ¿verdad? pero creo que tenemos que meter tratar de convencer un poco al Ministerio de Educación Pública para que introduzca esta materia no como materia sino como pero podría ser parte del programa pero como un eje transversal ahí nutrición algo nutricional y por ejemplo pero disculpe que no cueste la palabra en este momento pero ¿cómo hacer? porque eso nos cambiaría en el futuro y eso generaría todo un cambio si bien es en educación cultural y toda una reactivación en la economía de este país muchas gracias sí pero para darle sí por acá por acá tenemos la después pasamos por acá buenas mi nombre es Carol Delgado yo vengo yo vengo en representación del Colegio de Profesionales en Nutrición soy la encargada de proyectos y me llama la atención con el comentario que acaba de hacer el señor porque precisamente nosotros como colegio estamos con la implementación de un proyecto que se llama Pronutri ¿verdad? que va dirigido para centros educativos y hemos tenido acercamiento con el Ministerio de Educación incluso con el despacho de la primera dama y vieran que difícil que difícil que es lograr entrar con un proyecto de estos donde precisamente el objetivo es cambiar la mentalidad de los chicos ¿por qué? porque estamos hablando de todo este concepto de gastronomía tradicional sostenible saludable pero como decían antes diferentes personas que han participado o sea vienen generaciones atrás ¿verdad? que van a ser las personas que en un futuro pues van a ser los clientes de ese sector gastronómico y tenemos que enseñarlos a consumir alimentos que sean adecuados nutricionalmente y también enseñarlos a probar esos nuevos sabores ¿verdad? porque los niños están acostumbrados a que lo que uno les ofrece eso es lo que comen y muchas veces los mismos padres o en los mismos centros educativos no innovamos ¿verdad? y siempre es lo mismo entonces yo creo que sí es importante digamos ver de qué manera podemos inclusive trabajar en conjunto porque el plan está muy interesante y me gustaría mucho que conozcan el proyecto de parte de CACOR porque hay muchas partes que se podrían trabajar en conjunto muchas gracias don Alejandro quería sí claro bueno aquí lo más importante de todo esto es que el plan es inclusivo y al ser un plan inclusivo y al obtener el pasado 17 de marzo la declaratoria de interés público por la presidencia de la república y al existir tantos ya 28 instituciones donde está sociedad civil y estado involucrados dentro de la adhesión del plan aquí lo que hacen falta nada más son acciones porque las herramientas están entonces si existe una declaratoria de interés público lo que debería hacer el ministerio de educación en este caso es llegar y visualizar tener esa visión de cuáles son las acciones concretas que debe desarrollar para llegar y trabajar en la parte de la educación desde los niños en adelante en los comedores escolares en las huertas trabajar impulsar desarrollar fortalecer esa identidad que hace falta porque yo les voy a decir una cosa al fin y al cabo los niños lo que están recibiendo es lo que nosotros les enseñamos y si nosotros no tenemos la identidad bien clarita mucho menos los chiquitos porque si al fin y al cabo llegan y nos les damos lo que pidan ellos tampoco saben lo que están pidiendo ¿verdad? entonces tenemos que llegar y trabajar en eso también es importante una cosa es por ejemplo el otro caso Ministerio de Salud el Ministerio de Salud le da le da alimentación a más de 100 mil niños al día en todo el país por medio de los ENSINI entonces hay o no hay oportunidades de hablar de una gastronomía sostenible y saludable los mismos medios de comunicación también pueden apoyar en el caso del ICT el ICT tiene también una gran una gran tarea que es llegar y promocionar a Costa Rica y promocionarlo no solamente adentro sino también afuera porque es su ADN promocionar a Costa Rica pero entonces por eso es que estamos aquí porque somos nosotros los restaurantes los hoteles los llamados a convertirnos en laboratorio gastronómico para llegar y decir que si hay una gran oportunidad que hay una gran fortaleza somos nosotros los que en definitiva podemos llegar y decirle al público cuando les comenten que se hizo algo con Tacaco con Chicasquil con Zorrillo etcétera y a donde lo pruebo cuando lleguen y ya verdaderamente entiendan que hace falta eso a donde lo pruebo bueno a los restaurantes y los hoteles así que yo creo que es eso son los encadenamientos son absolutamente todos 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 los sectores los que estamos vinculados y por eso mismo es que es inclusivo porque nunca nunca íbamos a poder llegar y hacer esto solos sino es con el apoyo de absolutamente todos 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 los costarricenses en las instituciones sociedad civil y Estado bueno nada más como para ser muy breve quería bueno rescatando los comentarios que obtuvimos como por la parte de ahí ¿verdad? se hablaba de los ingredientes nacionales etcétera ¿no? que tal vez se consideran algo no sé por qué realmente ¿verdad? como clasistas ¿no? el hecho de consumir productos nacionales pues como bien decían ¿no? o sea no es que no me gusta porque es de aquí etcétera ¿no? pensar que la responsabilidad está en las generaciones jóvenes creo que no no es la idea ¿no? la responsabilidad está en todos ¿no? las generaciones jóvenes siempre anhelamos ser como los mayores siempre vamos hacia allá vemos cuando una vez llegamos pues vemos que existen un millón de posibilidades y elegimos por dónde por dónde forjar nuestro camino ¿no? creo que que la forma de creo que lo que se necesita hacer es romper barreras ¿no? la educación no solo se recibe en la escuela se recibe en la casa poder comer producto nacional dentro de casa creo que empieza por ahí ¿no? o sea el hecho de como bien decíamos ¿no? como bien decía José la información va a estar ahí siempre va a estar ahí todos los sponsors del fast food van a estar ahí todos los olores todo el glutamato todo lo que nos hace adictivos a este tipo de cosas va a estar siempre ahí ¿no? el hecho es que nosotros los adultos los restaurantes hoteles padres de familia etcétera pues empecemos a dar a probar ¿no? todas estas 70 variedades que José conoce de hongos comestibles en el país que delicia por favor entonces creo que es por ahí se hablaba de campeonato de de fútbol basquetbol no sé qué acaban de ser campeones de un mundial de surf o sea creo que eso es nada más destapar el potencial que existe en el país o sea romper la barrera y dejar de de intentar copiar el modelo de algún país o la estrategia ¿no? de nutrición etcétera uno de los grandes cocineros de esta cocina molecular ¿no? Ferran Adriá decía la manera más sana de comer es comer de todo ¿no? respondiendo específicamente a la pregunta del señor ¿cómo se cambia la mentalidad de niños o cómo vamos a hacer el simposio pasado don Alfredo muy acertadamente dio un presentó un video sobre los millennials esos son nuestros futuros consumidores evidentemente y vos sos millennial yo 8.3 soy millennial vos también 8.6 yo también entonces a partir de eso y tengo muchísimos clientes que van en ese estilo gente joven que se interesa muchísimo en mi proyecto estoy hablando de la parte específica de mi proyecto y cómo se ha dado y cómo hemos ido reclutando gente de alguna manera o jalando gente hacia lo que hacemos y va muy ligado hacia lo que hablaba él básicamente es un aspecto interdisciplinario ¿qué es eso? como ellos no han probado y como la gente no ha probado el sorbillo y todo este asunto no ha probado ingredientes locales entonces nosotros tratamos de hacérselos ver de una manera informativa a través de eso que le hablé anteriormente que al menos a mí me interesa muchísimo en mi proyecto que es el diseño la fotografía video algo que se vea bien hecho y bonito nosotros no podemos publicitar algo chambonamente y el tico generalmente lo hace así entonces a partir de eso es que con todos estos medios que los millennials gente nacida ¿verdad? a partir del 80 es nosotros cómo nos capturan la atención y cómo vamos a absorber toda esa información para después decir tomar una decisión y decir ah no esto es increíble voy a ir a probar es esa información visual y gráfica que ahora juega un papel importantísimo y creo que todo el mundo en hoteles en restaurantes debería tener eso desde un buen diseñador gráfico hasta un fotógrafo serio ¿verdad? hasta la gente que escribe en Facebook que sean textos decentes y serios uno no puede poner cualquier tontero en Facebook porque esto es real la gente nota la falta de seriedad yo la noto entonces es eso promover en este grupo de gente que van a ser consumidores futuros nuestros lo que estamos haciendo de una manera visual pero que de verdad enganche entonces es eso yo debo decir que yo saco una foto bonita del mercado y desde a mi papá hasta a mi abuelo hasta chicos de 18 años les encantan ¿por qué? porque habían representado a nosotros a Costa Rica y a ese color y ese potencial que tenemos entonces básicamente va por ese lado de educar a nivel visual siento yo como le digo un anuncio bonito una foto bonita un eslogan chiva algo que la gente llegue y se identifique y por otro lado perdón el asunto de escuelas y colegios y todo esto y la educación si eso wow para mi es un tema que yo le he puesto cierto interés y todo pero es un poco complejo y el caballero estaba diciendo que si necesitamos la ayuda a todos wow si la ayuda a todos ya estuviera aquí ya estaríamos mucho más avanzados siento yo siento que somos los que estamos y hay que darle al asunto porque si esperamos a que todo el mundo se ponga a colaborar nos da el 2050 y no hacemos nada entonces a partir de eso creo que debemos nosotros la gente que está aquí los interesados insistir en el tema muchas gracias gracias Alfredo yo me quiero referir al tema de identidad soy María Eugenia Murillo del ICT estoy haciendo la tarea y antropóloga y antropóloga y el tema de la identidad desde luego es un tema de la antropología cuando los escucho a ustedes entonces empiezo con las definiciones de lo que es identidad y identidad José Pablo lo definió de una forma enfocado en la parte gastronómica bastante clara pero hoy con la definición antropológica la base de la identidad de un pueblo lo constituye su patrimonio cultural su patrimonio cultural es tangible e intangible e intangible material o inmaterial bueno entonces ¿qué somos nosotros? gastronómicamente ¿quiénes somos nosotros? los ticos gastronómicamente ese 60% de carbohidrato y de proteína que se consume diariamente y que aburre al visitante teniendo teniendo una gran variedad de elementos de plantas es que no son solamente plantas sino también son animales que lo da la naturaleza y entonces bueno pasar de ese ser al debería ser debería ser tal y tal y tal cosa debería ser tal y tal y tal y tal otra pero de ahí no damos el paso decimos todo lo que tienen que hacer los demás pero no no empezamos nosotros a dar el paso y yo creo que cuando hablamos de la historia estamos hablando de una verdad y cuando hablamos de una cultura estamos hablando de una herencia y cuando hablamos de un futuro estamos hablando de una esperanza y cuando hablamos de identidad estamos hablando de orgullo de conocer lo nuestro de conocer esos esos productos que están ahí la base de de la gastronomía la edad la población indígena cuántos productos se ha aportado al resto del mundo nosotros tenemos la posibilidad de que somos un puente cultural hay una 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 convergencia también de puente biológico y hay una gran variedad de productos que confluyen aquí en este hermoso país además muy importante transmitir esa alegría del chef cuando cocina poderla transmitir a su a su comensal a su cliente lo que digo es que quedan muchos retos y que la generación de chef son los que van a tener que construir la historia porque son la generación de relevo entonces lo que nosotros y nuestra generación no ha hecho bien ustedes tienen un gran reto ahí por delante y son mi esperanza muchas gracias muchas gracias vamos a hacer una última intervención por acá y después te damos la palabra para que ya cerres por tu intervención y hago un pequeño resumen perdón la dama sí ah ok buenas noches otra vez de nuevo yo aquí al micrófono para mí la gastronomía costarricense es un tema apasionante y me da una gran satisfacción de todas estas iniciativas yo personalmente me había dedicado a ir escribiéndolo en un blog personal que hace cuatro años empecé a irlo redactando a raíz de los negocios que tenía en ese momento y hablaba mucho de ese menú gastronómico costarricense o sea qué es lo que nos identifica qué es lo que somos y cómo nos damos nosotros a conocer gastronómicamente entonces ya con todo lo que hemos hablado hoy y sumado a lo que Alejandro ha dicho de que si nosotros no somos quienes nos identificamos y nos sentimos orgullosos de lo que nosotros consumimos menos van a ser la generación que nos antecede que nos va a seguir entonces si lo ponemos en una perspectiva yo voy a un restaurante peruano no puede haber un restaurante peruano que no falta un ceviche mixto si voy a un restaurante español no puede haber un restaurante español que no aparezca una paella en el menú y de esos ejemplos podemos hablar de todas las cocinas ¿cuáles serían? les pregunto aquí a los cocineros que están sentados en base a lo que ustedes han visto de la respuesta de los consumidores ¿cuáles serían? dos o tres platos que no pueden faltar si estamos hablando de gastronomía costarricense moderno así sea que el día de mañana uno vaya caminando por Nueva York y se encuentre un restaurante de comida costarricense ¿qué es lo que se tiene que encontrar? sí o sí bueno creo que el más indicado para responder esta pregunta es José ¿verdad? ya que es como el local ¿no? entonces gracias para mí un gallo debe haber el gallo es delicia y es algo que tiene que estar en todo lado un gallo de lo que sea de picadillo de carne estofada un gallo por ahí la presencia de frijoles o pejiballe platos específicos así como platos específicos no porque yo no voy a servirte un pinto puede que sí puede que te sirva un pinto delicioso pero creo que va más por el hecho de ingredientes que ingredientes deben estar siempre como en un menú debe haber como te digo un gallo maíz evidentemente de alguna manera frijoles debe haber debe existir y ya eso un gusto muy personal que es el chayote que a mí me encanta el chayote en todas sus formas y puntos de maduración por ahí podría ir la cosa pero sí y pejiballe y pejiballe debe para mí debe existir siempre un plato como que sea una yo estoy sirviendo ahora una carajada que se llama mantequilla pejiballe es lo primero que usted recibe con un pedazo de pan o con una tortilla cómaselo delicioso y básicamente es un producto que hemos tenido hace miles de años ahora comentábamos los indígenas lo consumen era el producto más consumido por indígenas que más tradicional que eso y de probarlo y probarlo de una manera distinta que no sea el clásico con mayonesa lizano verdad entonces eso darle también una transformación a un producto que está ahí y que no es nada complejo entonces sí pejiballe chayote frijoles pero que prevalezca el gallo para mí el gallo y la tortilla como una como una una nave que transporta algo delicioso ya en México lo hacen y tienen demasiado éxito es lo de ellos evidentemente es muy fácil una tortilla es deliciosa entonces eso que exista por lo menos varios tipos de gallos tortilla maíz frijoles lo que nos identifica y con lo que nos sentimos cómodos de alguna manera muchas gracias tenemos un reto que es el tiempo una última pregunta y después pasamos con que llegar a Juan Carlos ha sido complicada bueno muchas gracias básicamente es un comentario y de hecho tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar el señor hace varios años tuve la oportunidad de pasar totalmente enfrente porque estaba tan repleto que ni siquiera podíamos entrar a un restaurante costarricense en Chicago es un restaurante que es de cocina costarricense y todavía existe y estaba tan lleno que no podíamos ni siquiera entrar tenía como tema de la playa aunque se llamaba de hecho lo acabo de revisar Irasú así que realmente no tiene nada que ver pero el punto es que si se puede verdad hay mínimo un restaurante en otro país con la cocina costarricense que está es popular la de hecho lo acabo de revisar y es más o menos tipo de fusión verdad tenía chifrijo chifrijo tenía unos gallos y negalpinto por ejemplo y otras cosas que no son necesariamente lo que nosotros pensaríamos como exactamente como comida tradicional digamos pero utilizar los mismos ingredientes como están hablando así que nada más que si se puede quiero comentar como sea pero en comentario perdón con quien tenemos el gusto ay disculpe perdón me llamo Jenny y no sé estoy una persona muy interesada en el tema he estado trabajando en el tema de comienzos en imbécil por varios años estoy y estuvo en Whole Foods en la casa matriz exactamente bueno recientemente estaba trabajando aquí en el país en el tema del bienestar animal y de hecho con don Alejandra no exactamente al principio del plan pero ya por varios años y me ha interesado por varios años y antes de eso estaba en los Estados Unidos donde soy verdad en un supermercado que se llama Whole Foods Market que es el supermercado natural y orgánico más grande del mundo trabajando con productores locales así que eso soy yo muchas gracias este Juan Carlos bueno en realidad yo solo quería comentar una cosa que en realidad yo siento una una envidia sana ante la gastronomía porque ustedes tienen la habilidad de crear y hacer procesos de innovación muy aceleradamente verdad ya el mundo se ha desarrollado ahora hay tecnología para desarrollar productos servicios páginas web muy rápido pero ustedes lo hacen aún mil veces más rápido entonces en una cocina cada plato puede ser una innovación y ahí entran muchos temas vinculados al riesgo verdad bueno que es arriesgar en un plato para ustedes es diferente de una cocina pero ya en la confianza del hogar pueden arriesgar con un plato de lo peor es lo terminen botando y lo terminen comiendo y esto es tan valioso verdad el hecho de que ustedes realmente puedan experimentar yo sueño el día en que de verdad haya fútbol haya música y haya cocina en un colegio porque al cocinar se están desarrollando todas estas capacidades blandas de arriesgar de trabajar en equipo de hacer innovación entonces esto tiene mucho más valor que solo la comida verdad el trasfondo de la gastronomía nos haría crecer como país a un nivel que yo no lo he visto en ningún lado esta aproximación de cómo la cocina podría ser un motor de innovación muchísimas gracias Juan Carlos y quizá aquí podemos hacer un breve resumen de las ideas hay mucha investigación y trabajo por hacer hay que conocer el mercado hay que creérsela hay que inyectarle la pasión estamos conscientes de que tenemos increíbles recursos como decía Rodrigo me llama la atención que una persona que viene de otras tierras donde ha visto tanta cosa como ejemplo México la segunda cocina más compleja del mundo nos esté diciendo a nosotros aquí hay grandes productos y grandes posibilidades que estamos en un proceso de transición donde tenemos muchos retos uno de ellos es la comunicación a través de las instituciones del Estado que tienen la capacidad de poder comunicarlo que hay necesidad de integrar al Ministerio de Educación dentro del proceso y iniciar por las escuelas el provocar el mayor encadenamiento e invertir en el futuro y también la parte que mencionó Juan Carlos al principio de esta multifuncionalidad o la parte interdisciplinaria en la integración de equipos de trabajo y quizá bueno aquí hablaron tres millennials de su pasión no estoy escribiendo bueno estamos hablando de la parte central del panel no de los dos extremos y les damos las gracias a ustedes creo que hay muchas ideas hay mucha cosa en el tapete este es un proceso que continúa esto es dinámico y lo único que creo que nos ha generado a todos es mucha ansiedad de la buena así que obviamente invitados a seguir participando en todos los procesos y gracias a la cámara costarricense de restaurantes de propiciar estos encuentros muchísimas gracias Rodrigo muchísimas gracias José Popo muchísimas gracias Juan Carlos don Alejandro y muchas gracias y aquí terminamos démosle un aplauso por favor a los participantes y a ustedes también y yo creo que les tenemos un cariñito también de aquel lado cierto allá de esta compañera Pía esperando esperando para hacerles entrega de sus obsequios con sonrisa para la foto verdad bueno muchísimas gracias a todos los panelistas mientras nosotros pues vamos a condicionarnos un poquito para lo que sigue que ya estamos a punto de cerrar este primer encuentro nacional de innovación y con identidad en la gastronomía costarricense organizado pues obviamente por la cámara costarricense de restaurantes vamos a prepararnos para hacer las las firmas verdad don Alejandro de una vez vamos a llamar a los representantes muy bien y me piden los compañeros de canes que al final pues quienes se vayan retirando que no olviden dejar su hojita de evaluación con las muchachas allá en la mesa para para